1, 2, 3, Juancho, buen día. Juancho, ¿es tu nombre? Yo me llamo Juan Soriano. Juan, y bueno, contame un poquito de la actividad que tú estás desarrollando hoy en el parque. Bueno, nosotros estamos acá por la caminata del Alzheimer, hoy es el Lía Internacional. En realidad lo estamos celebrando hoy. La idea es que todas las personas que estén interesadas en prevenir el Alzheimer puedan venir y participar, disfrutar de un buen momento, conocer aquellos factores protectores esenciales para evitar el Alzheimer, un poco de desafíos cognitivos para que puedan trabajar más de lo que quizá lo hagan en todo el día, algo de actividad física y nada más que eso. En la previa de conocimiento para saber si es factible o no tenerlo. Por supuesto. Acá principalmente nosotros lo que vamos a trabajar es todos aquellos datos necesarios para prevenir el Alzheimer, por ejemplo, dormir lo suficiente, aquellas comidas que son buenas para nuestro cerebro, de algunas actividades físicas que benefician bastante a nuestro cerebro, a toda nuestra actividad neurológica. Bien, en este caso vemos también un lindo marco de público, la gente te escuchaba atentamente y divertido con los juegos, que está bueno. Sí, la verdad que venimos pensando hace bastante en la planificación de los juegos para que sea bastante dinámico, para que la gente, sobre todo, al ser una enfermedad que afecta a las personas de avanzada edad, puedan venir, participar y disfrutar de un buen momento entre todos. ¿Esto está pensado para el día de hoy solamente por la conmemoración del día de lucha por el Alzheimer o tienen otros eventos más en el año? Hay otros eventos más del año. Por ejemplo, hace un tiempo tuvimos un día para la prevención de la violencia del adulto mayor, donde hablamos justamente sobre aquellos factores que pueden indicar que un adulto mayor está sufriendo violencia y aquellos factores que también potencian el buen trato en el adulto mayor principalmente. Se habla mucho del maltrato, pero también hay que hablar del buen trato. Por ejemplo, en este caso se habla mucho de la enfermedad, pero poco se habla de cómo prevenirla. Bien, bien. Gracias, amigo. Muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes.